Hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo vídeo, miren amigos, aquí lo que tiene Luchito Luchito aquí, sacó un cuero para hacer lazos, miren, aquí ya tengo, aquí ya tengo, ya puesto bastante limón, ya bastante sal, tengo cortidito ya, ya amaneció una noche, aquí en sal y limón, así es que amigos acompañen a ver, eh, por ahí toda la sal, esa está con bastante sal ya, miren amigos, así es que amigos ahora que va a hacer Luchito con esto, con esto vamos a ver si no sacamos lazos, decíamos en tiempo cuando yo era pequeño, pues de éste hacían lazos para, para hacían las vacas, caballos, lo que sea, para cargar la leña, miren amigos, ya mis amigos, ya tengo aquí, ya tendido el cuero, ahora vamos a templar, aquí tengo, ve, las estaquitas, entonces con esto se tiempla amigos, así vamos, así se tiempla el cuero amigos, primero vamos a coger de las cuatro esquinas, ya miren amigos, ahora sí, Luchito piso ya, en el cuero, ahora sí amigos, ya eso está bien templado con todas las estacas por alrededor, ve, eso llama templar amigos, entonces ahora vamos a comenzar a cortar, la cortada de cuero, para comenzar a cortar, es del centro, como ya quedó templado, entonces, fácil para cortar, ya eso ya no vale, entonces ve, aquí ya quedó un hueco, ve, y aquí sí ya vamos a comenzar, eso se corta dependiendo, según como, como deseen, deseen cuero grueso, desean lazos gruesos, o delgadas, como sea, así vamos a comenzar, cortando todo alrededor, todo el cuero, hasta donde dé, ya voy cortando, ya un buen poco, ve, eso ya va a comenzar, sacar vetas de un cuero, entonces así ya templado, entonces, en lo templado es fácil cortarlo, así vamos cortando, miren, así vamos cortando, como le gusta, quiere, quiere hacer una, una veta gruesa, se le corta ancho, y si no, dependiendo, de acuerdo al gusto, que seguro se le sea, eh, miren amiguitos, ya he terminado de cortar, y sin caso falta, lo seguiré cortando, por ahí un poquito, que hay, así le vamos a torcer, ve, miren, entonces así va a quedar el, el este lazo ya, va a ir poco a poco a poco formándose, así poco a poco me voy, ya, hasta luego, lleguemos, esto se le va torciendo, 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 y tiene que quedar, bien torcido, torcido y templado, ya, miren amigos, ustedes preguntarán, que como se tiembla la veta, ve, miren, así se tiembla, ve, eso se le, deja templado, para que, seque, perfectamente ya, templado, queda templado, como las cuerdas de la guitarra, jajajaja, 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 miren amigos, así se, deja este, dejamos que, seque, dejemos que seque, cuando ya está seco, aquí dependiendo el tiempo como va el tiempo como va acompañando va sacando y después esto ya lo sacamos cuando ya está seco lo abrimos para quitar los pelos y ahora si mis amigos ya he indicado un poquito de esta veta como se puede dar uso esto necesitamos para cargar la leña de repente para lazo para coger los toros para eso necesitamos y esto así para también para oncer los toros cuando los toritos trabajan alabrando la tierra entonces así es que amigos yo voy a seguir cortando la veta que tengo para sacar más veta así es que amigos como les gustó este video les gustó o no les gustó comenten nomás con Luchito Luchito o a lo mejor ustedes en que forma cortan o como lo hacen con que lo con que lo este lo oncen a los toros oncer llamamos en yugar llamamos entonces así es que amigos gracias por su compañía chau chau yo me quedo todavía cortando más veta sacando más veta los toros